Desde hoy comenzó a implementarse la moratoria a través de la ordenanza 9766, el cual comprende todo tipo de multas, o sea, absolutamente todas las multas, obras particulares, comercio, multas por autos, motos, la cual comprende una quita del 30% sobre el capital adeudado. Así que todos los ciudadanos pueden acercarse aquí al juzgado de faltas todos los días y les recordamos que, bueno, la quita es sumamente importante. Es nuevamente un 30% sobre el capital adeudado. Ese capital adeudado, ¿qué sería? Lo que no suma el tema de interés, ¿no? Exactamente, se le quita el interés y a eso recién se le descuenta el 30%. Vemos cómo se le soluciona también para toda la cantidad de motos o de vehículos los que están retenidos hace mucho tiempo en los depósitos municipales, como también en el PROMIM, que puedan acercarse y regularizar la situación. ¿Ustedes entienden que se va a descomprimir un poco la situación para aquellos que le retuvieron, sobre todo el tema del motovehículo? Sí, completamente. Creo que es una oportunidad para que se acerquen los ciudadanos y regularizar la situación. ¿Hace mucho tiempo que no había una moratoria de este tipo? Sí, hace muchísimo tiempo que no vemos una moratoria, por eso les pedimos que se acerquen al juzgado de faltas y aprovechen esta oportunidad para regularizar la situación. ¿También se le da la posibilidad de hacer cuotas, digamos, pagos en diferentes cantidades de meses? Hay una opción de hacer pagos hasta 10 cuotas. Bueno, esta opción tiene un pequeño incremento del 2,5 mensual de interés, pero también podemos ver la forma de ayudar al contribuyente. Muy bien, que se acerquen entonces puntualmente aquí a la oficina que está en calle Alem, digamos, ¿no?, que está el juzgado de falta. Alem 826 de 7.30 a 11.30 es el horario de atención al público. Gracias.